La caporta Caporta, del griego kau más puerta, con tracción lingüística de Puerta del Sur, está situada cerca del castillo y representa uno de los accesos al casco histórico que, juntos a los muros un tiempo, lo protegían de los posibles ataques externos. La caporta, sencilla en su estructura arquitectónica, es embellecida por una cornisa y, en la parte superior de la misma, por los bajos relieves de dos figuras que sostienen a los lados el escudo cívico y el heráldico de Juan Bautista de Monte. Arriba, un tiempo bien legible, Invidia y no Piafá, la inscripción para invitar a los visitadores a no tener envidia de todo lo que el recinto amurallado todavía encierra en su interior.